Ocurrió durante la madrugada, mientras ellos estaban durmiendo, ingresó un grupo de delincuentes a su casa de Villa del Parque. Hablamos de una pareja, se llevaron dinero en efectivo y horas más tarde fueron apresados por la policía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.